Bien. Hola Esteban, ya estamos acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Acá también, mira, si Margarita se retrotrae unos más de 200 años atrás, yo voy por la contra y me vengo al presente porque quería hablar un poco de todo que estamos hablando siempre, tenemos en la lengua esta palabra pandemia, ¿no? Quería hablar de justamente un instituto que está tan en boca de todos porque ya desde los primeros días de la pandemia comenzamos a escuchar incesantemente el trabajo de testigo de coronavirus realizado en el Malbrán, ¿no? Esta, creo que la palabra Malbrán, por lo menos yo la he escuchado como nunca estos últimos cuatro meses y de escucharla unas cinco veces al año, pasamos en un 2020 a escucharla casi todos los días. Las palabras paradigmáticas, cada época tiene unas palabras que se repite a cada rato, en un tiempo era libertad, democracia, en esa época Alfonso y en cada dos palabras ponía esas palabras. En otros momentos hay otras, ahora es esta. Claro, el 2001 me acuerdo, Corralito, ¿no? Así que este organismo público, ¿no? Que es la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud, doctor Carlos Malbrán, ese es su nombre completo en la actualidad, es un organismo público descentralizado porque está en varios sectores del país y depende del Ministerio de Salud de la Nación Argentina. Y tiene un trabajo incesante hoy en día porque están a dos turnos, de lunes a lunes, unos 11 técnicos, esto era al comienzo, yo me imagino que ahora debe haber más, donde están analizando las muestras de casos sospechosos de coronavirus que llegan de todo el país. Esto era en un comienzo, obviamente ahora se ha descentralizado un poco más, pero en el Malbrán se siguen haciendo los estudios, están llegando todo el tiempo, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, estos famosos hisopados, ¿no? Y vamos a ver entonces lo que yo quería descubrir un poco hoy en esta columna es quién es este famoso Malbrán o quién es esta famosa Malbrán. Ahora vamos a descubrir, si ya sabemos que se llama doctor Carlos Malbrán, ahí les tiro una punta. Pero para eso lo invito a Rodolfo, que es nuestro operador, que coloque la imagen número uno, porque ahí lo que vamos a tener es un mapa donde vamos a identificar algunas ciudades, como ser al noreste San Miguel de Tucumán, al este Santiago del Estero, un poquito al sur en el centro San Fernando del Valle de Catamarca, y un poquito más al sur, a La Rioja, pero lo que nos importa para el comienzo de esta historia es ese punto rojo, es esa flecha roja que nos está mostrando el mapa, porque ahí existe la ciudad en la provincia de Catamarca de Andalgalá. Esta ciudad, que queda a unos 190 kilómetros al norte de San Fernando, fue fundada en 1658. Esto es algo que siempre me llamó la atención de chico, ¿no? La fecha de fundación de las ciudades en Argentina es tan dispar y tan relacionada a todo lo que nos gusta, a los que hacemos este programa e imagino a los que escuchamos que es la historia, porque si uno se da cuenta, uno está hablando de una ciudad de 1658, ¿no? Y hablábamos la semana pasada de la historia de El Dorado, ¿no? Ahí en el litoral argentino, y estábamos hablando de una ciudad que había nacido en 1912, ¿no? Ahí rápidamente nos empezamos a ubicar en una Argentina donde provincias como Catamarca, Santiago del Estero, y todas las andinas, como ser Mendoza, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy, San Juan, todas esas ciudades han tenido históricamente ciudades mucho más antiguas, ¿no? Fundadas por los españoles, simplemente porque allá arriba, hacia el nor, nuestro famoso NOA, ¿no? Noroeste argentino, estábamos próximos a todo lo que era el Virreinato del Alto Perú y la mina de Potosí. Así que no es raro que esta Andalgalá que les estaba mostrando en el mapa haya nacido en 1658. Y estoy mencionando Andalgalá porque ahí nuestro amigo Carlitos Malbrán nació en esa ciudad en 1862, en 1862, en esta ciudad chiquitita que, si la relacionamos encima con la pandemia, se me ocurre ahora decir que, bueno, hasta hace poco, hasta hace menos de una semana, era la única provincia que no tenía un caso de coronavirus intraprovincial. Bueno, ahora ya sabemos que sí existe, ¿no? Pero fue la última. Y si hablamos de ciudades viejas, apenas unos 100 kilómetros al oeste de esta tal Andalgalá, está la ciudad de Londres, que tiene 100 años, es 100 años más vieja que Andalgalá. O sea, es de 1558, una de las tres ciudades más antiguas dentro del territorio argentino, fundada por españoles, es la ciudad de Londres y está ahí muy cerquita de Andalgalá. Pero nos quedemos con Andalgalá porque ahí nuestro amigo, y ahí le pido a la foto número 2, para el que no conozca la zona, Andalgalá está al pie del nevado de Aconquija, y ahí nuestro amigo, que su nombre completo fue Carlos Gregorio del Carmen Malbrán, como decíamos, nació en 1862 en Andalgalá, y él fue hijo de Manuel Francisco Malbrán Recalde y de su segunda esposa, Carlota Figueroa. Lo interesante de este Carlitos Malbrán es que él rápidamente, ya para los 20 años, ya estaba mudado a Buenos Aires y empezó a estudiar en la Facultad de Medicina, justamente de la Universidad de Buenos Aires. Lo que yo me imaginaba es, vamos a ver toda la historia que tiene nuestro amigo Carlos Malbrán relacionado con el estudio de la microbiología y de las epidemias, etc., es que si él nació en 1862, tenía apenas nueve añitos viviendo en Andalgalá cuando se despertó en Buenos Aires, recordemos en 1871, la tremenda fiebre amarilla, que no fue la única, pero fue la más devastadora, donde el 8% de la población porteña falleció, unos 14.000 personas, y recordemos que hasta el presidente y su vice, Sarmiento y Alcina, escaparon fuera, se fueron a Luján en tren, porque ya es como que ya no sabían qué hacer con esta fiebre amarilla, que recordemos que después se descubrió que era un mosquito el que la transmitía, ¿no? Pero volvamos a este Carlitos Malbrán. Pero él no sabía. Claro. Volvamos a este Carlitos Malbrán. ¿Y a de qué lugar tan chiquitito desarrolló esta vocación y esta tarea tan enorme, no? Totalmente. Al día de hoy, esta ciudad, yo conozco bastante Catamarca porque nací en Catamarca, y esta ciudad tiene apenas hoy en día 12.600 habitantes, así que imaginemos... En 1862, claro. Claro, en 1862, cuando nació Carlitos ahí, Malbrán. Bueno, entonces, él vino a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, y ya se empezó a destacar bastante, fue practicante del Hospital San Roque entre 1883 y 1886, y lo interesante es que aún sin doctorarse, en diciembre de ese año, se ve que ya lo veían bueno, porque fue enviado por el Gobierno Nacional para ayudar a combatir un brote de cólera en la provincia de Mendoza y estudiar la enfermedad. Como tantas veces pasa en el terreno de la ciencia, en 1887, él se doctora justamente con una tesis sobre la patogenia del cólera. Recordemos que patogenia, yo lo tuve que buscar en un diccionario, es la parte de la patología que estudia las causas y el desarrollo de las enfermedades. Así que, él hizo su doctorado en el estudio de cólera. Se ve que lo seguían viendo bueno, porque en enero de 1888 fue enviado por el Gobierno argentino para estudiar el uso de los sueros contra la tuberculosis y la disteria, nada más y nada menos que al Instituto de Higiene de Múnich, primero, y después al de Berlín, y tras su regreso fue nombrado miembro de la Comisión de Buenos Aires para la Gestión de Residuos. Fíjense, ya en esa época estamos hablando de residuos. Bueno, empecemos a ver ahora en la foto 3 todo este currículum que empezamos a ir viendo de Carlos Malbrán, como lo iban reconociendo, y encontramos en la foto 3 que en nada más y nada menos que la revista Caras y Caretas, número 69, del año 1900, ya está citando a este doctor Carlos Malbrán porque es designado presidente del Consejo de Higiene. Y cito a la revista como para que uno vea de quién estamos hablando, de quién ya era Carlos Malbrán por aquella época, porque habla que es uno de los médicos jóvenes del país que más se ha distinguido en estos últimos tiempos por su preparación y su actividad. Y dice, además, el doctor Malbrán viene lleno de ideas y de propósitos de reformas que elevarán la repartición a una altura digna del progreso de la nación siempre que las autoridades nacionales les presten su atención. Ahí ya venía el primer tirón de orejas a las autoridades nacionales. Y es más, dice, el doctor Malbrán es en el mundo científico argentino una reputación verdadera y no tiene necesidad para adquirir notoriedad de recurrir a las medidas de efecto que hasta hoy han estado en uso por lo general y destinadas en realidad más a tranquilizar el espíritu crítico que a la defensa del país. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Ahí lo vamos a ver en la foto 4 agrandada de esta foto de caras y caretas a nuestro amigo Carlitos Malbrán. Y ustedes saben que por aquella época Carlos Malbrán coincide con todo lo que era el estudio de la teoría microbiana de Luis Pasteur. Ahí yo te tengo siempre referente, Margarita. ¿Qué pasó? Nos vamos para Francia de vuelta. Seguimos, seguimos con los franceses. Yo a estos franceses no hay caso, no hay con qué darle. Y así que, ¿por qué? Porque él va a estudiar justamente, allá es mandado a Francia también a estudiar y para eso vamos a hacer un breve comentario de quién era este famoso Luis Pasteur. Para eso le pido a Rodolfo que coloque la imagen número 5, ¿sí? Porque ahí vamos a ver a nuestro amigo Luis Pasteur y vamos a ver que él descubrió que se podía eliminar gérmenes gracias a un aumento de temperatura durante un corto tiempo, ¿no? Esta famosa leche pasteurizada que para nosotros hoy lo vemos en un sachet y es tan conocido es aumentar durante un breve tiempo para que no se modifique mucho las cualidades de la leche en este caso a una determinada temperatura se lo sube y después se lo baja rápidamente y eso garantiza que mueren todos los gérmenes. Así que esa es una de las cosas que descubrió Luis Pasteur. Además, él es el fundador de la microbiología. Microbiología, recordemos que microbiología viene del griego que es micros, o sea, pequeño, bios, que es vida, y logía, que es estudio o ciencia, ¿no? Que trata a estos pequeños, digamos, diminutos seres vivientes y se dedica a estudiar los organismos que son solo visibles a través del microscopio. Así que hecha esta introducción de Luis Pasteur lo que podemos además mencionar que trajo Carlos Malbrán también a la Argentina es este famoso movimiento higienista que ahí le pido a Rodolfo que muestre la foto número 6 porque ahí vamos a ver cómo este movimiento higienista de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Lo que quería, una vez más Margarita, este movimiento higienista nació en Francia, ¿no? Fue impulsado por varios médicos. La idea del higienismo era que tenía esta obsesión, que era que todo tenía que estar desinfectado y muy limpio, muy pulcro. Las superficies debían ser lisas y blancas. Recordemos que veníamos épocas donde los ambientes estaban recargados de imágenes, velas, cuadros, etcétera y todo esto hacía que, digamos, fuera muy difícil de limpiar. Así como en nuestra casa, digamos, por alguna razón tenemos azulejos en la cocina, ¿no? Para que sea mucho más fácil de limpiar. Bueno, esta idea del movimiento higienista era que justamente debían ser superficies muy lisas, fáciles de limpiar y además que tenía que haber mucho aire recorriendo los hospitales, las escuelas, las plazas. O sea, tenía que haber mucha circulación de aire. De ahí es que nos viene esta imagen de estos hospitales clásicos que uno va hoy en día, como puede ser cualquiera de los hospitales, se me ocurre, el hospital militar ahí en la localidad de, en la zona de Belgrano, de Palermo, donde uno entra a esas salas de hospital que son con unas ventanas gigantescas, ¿no? Que corre mucho aire, muchos colores claros, etcétera. Y para eso es que les traje esta imagen. Sí, espera, y ese hospital está siguiendo el sol. Está medio girado, no está de frente a la calle. Bueno, ahí está, justamente. El movimiento de higiene, ese paradigma, está como girado para que le dices un desde que sale el sol hasta que muere y quede en las habitaciones. Bueno. Era la heliocerapia. Muy interesante. La que también impulsó ese trángulo. Muy bien. También. Muy bien. Bueno, muy interesante lo que comentan porque me dan pie para mostrar esta imagen que es justamente en Francia, se llama Los Dientes de Sierra porque esta disposición de las casas, fíjense, las trajo justamente el movimiento higienista, lo que quería, fíjense que esas casas no están una pegada a la otra a través de medianeras y no están justamente rotadas para que les dé la máxima cantidad de superficie el sol, como se está viendo ahí y como mencionaba ahí Cristina del Hospital Militar y además que tengan máximo acceso del aire a que circule a través de las casas, ¿no? Así que esta, esta, tuve que traducir, Margarita, Los Dientes de Sierra. Me hubieras pedido, me hubieras pedido. Para la próxima. Y así que bueno, todas estas cosas las trajo nuestro amigo Carlos Malbrán que finalmente vamos a empezar a llegar a este instituto que lleva hoy su nombre porque en 1902 él fue autorizado para gestionar ante el directorio del Banco Nacional, que le cedían unos terrenos en Barracas, hoy está ahí en la zona límite entre Parque Patricios y Barracas, próximos a la Casa de Aislamientos y otros centros asistenciales como el Hospital Rawson, para que justamente se fundara el Instituto Nacional de Microbiología y Conservatorio de Vacunas, ¿sí? Eso lo empezó a tramitar Carlos Malbrán en 1902, para 1910 resultó electo como senador nacional por la provincia de Catamarca y fíjense que ya entre su, desde su banca de senador empezó a impulsar leyes relacionadas con la salud pública, entre ellas la de la vacunación obligatoria, cosas hoy que las tenemos ya tan incorporadas, un protocolo para seguir frente a casos de malaria, impuestos sanitarios y normativas para la actividad farmacéutica. Y vamos a ir a la foto número 7, le voy a pedir a Rodolfo que la coloque ahí, porque acá vamos a encontrar en la avenida Vélez Sárfiel 563, justamente como decíamos, entre Barracas y Parque Patricios, finalmente que el 10 de julio de 1916, el Instituto de Bacteriología o Microbiología se terminó inaugurando, este instituto incluía un depósito de vacunas, lo que fue considerado uno de los principales logros de la salud pública argentina de la época. El establecimiento, en cuya creación Malbrán tuvo un papel fundamental, como decíamos, se convertiría en un importante centro de investigación de microbiología y que finalmente llevaría en su honor el nombre de Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán. Sabemos que en sus laboratorios se estudian los problemas que causan no solo las bacterias, sino también los hongos, los parásitos y los virus, los vectores de enfermedades como insectos, arácnidos, diofibios y también es importante saber que en 2006 allí dentro de este instituto se inauguró el mayor laboratorio de alta bioseguridad de América Latina. Así que fotos como la 8 que ahí le pido a Raúl que la coloque, donde se ve el famoso tanque del Instituto Malbrán que cuando uno pasa por la puerta es tan reconocible incluso desde algunas cuadras más lejos o la famosa biblioteca donde podemos contar otro día la historia de Hussein y de Milstein que pasaron también por este Nobel exactamente ambos premios Nobel y ahí vemos la foto 9 la biblioteca y finalmente en la foto número 10 este la famosa fachada que conocemos como podemos ver hoy el Instituto Malbrán bueno para ir finalizando lo que podemos decir de nuestro amigo Carlos Malbrán es que finalmente publicó numerosos ensayos trabajó también publicó trabajos en revistas especializadas escribió 10 libros escribió acerca de la sífilis sobre dermatología lepra paludismo higiene alimentaria disteria vacunas tuberculosis y un montón de cosas más y finalmente en 1940 o sea ya casi llegando a los 80 años falleció en la ciudad de Buenos Aires y lo que le voy a pedir a Rodolfo es que coloque la foto número 11 porque acá esto es algo que me causó mucha gracia cuando lo encontré averiguando sobre nuestro amigo Carlos Malbrán en la foto número 11 vamos a ver una noticia donde habla de un hecho insólito es que cuando falleció Carlos Malbrán sus restos falleció en Buenos Aires en 1940 pero finalmente terminaron en su andalgalá natal bueno qué orgullo para un comprovinciano tuyo exactamente ahora fíjense esta noticia que es por estos días es que temen que los restos de Malbrán se hayan perdido ¿por qué? porque dice que los restos mortales de Carlos Malbrán el médico catamarqueño que recién en estos tiempos de coronavirus ha recibido el reconocimiento que se merece estuvieron junto con los de su esposa durante años en un mausoleo en el cementerio municipal de San Fernando del Valle de Catamarca o sea perdón no era en Andalgalá sino en la capital San Fernando pero el mausoleo fue abandonado el médico y su esposa no tuvieron hijos y luego vendido y finalmente destruido en el mismo lugar se construyó otro que pertenece a otra familia que es actualmente es la familia de Agostini así que nuestro amigo Carlitos Malbrán quedó ahí su instituto pero lamentablemente no se sabe dónde están sus restos y como último comentario me gustaba hacerles que yo me empecé a interiorizar un poco con este tema del coronavirus y qué es lo que se hace en el Malbrán por estos días lo interesante del Malbrán es que hoy en día se reciben no solamente los hisopados como decíamos al principio y se detecta si la persona posee o no coronavirus sino que además se analiza o ya se analizó la información genética que tiene este coronavirus al igual que en otras partes del mundo pero por qué es tan importante saber la información genética del virus que está circulando por la Argentina porque no es el mismo que si bien es similar no es el mismo porque va mutando que el que existe en Asia o en Europa o en Estados Unidos así que lo importante en el Malbrán es que ya se analizó la información genética de este virus para poder diferenciarlo si bien es bastante similar pero para poder diferenciarlo de los otros que existen en Asia Europa y en Estados Unidos y por qué es tan importante esta caracterización es que si en otra parte del mundo sucede algo que estamos esperando nosotros todos los días tanto en otra parte del mundo como acá pero si sucede que en otra parte del mundo se encuentra una vacuna para contrarrestar el coronavirus rápidamente vamos a saber si funcionaría en Argentina o no porque ya el virus del coronavirus argentino ya está caracterizado gracias al Instituto Malbrán así que bueno cerramos así la historia de este instituto que se me ocurrió traerles hoy porque está tan en boca de todos este tema de la pandemia te felicito merecen un aplauso merecen un aplauso si un aplauso para todos muy bien muy bueno mucho detalle bueno y ahora el tramo final que la brillante museóloga internacional Margarita Larraña va a culminar con un baile baile y comida baile y comida bien como corresponde muy bien